Un cráter de aproximadamente un metro treinta por unos cincuenta y tres por una profundidad de cuarenta y tres centímetros. Entonces estamos procesando la investigación, se ha procedido a recolectar algunas evidencias para que estas sean procesadas y vamos a establecer ya de que se trata, de que cantidad de explosivo. Entonces seguramente en el transcurso de día hasta mediodía ya vamos a poder dar más datos en relación a este caso. Entonces ha sido provocado, ¿se puede haber una especie de atentado? Sí, es un explosivo, no es cierto, entonces donde Dinamita y Anfo, donde se ha encontrado un contenedor de plástico triturado o fragmentado de aluminio o parte del detonador, aproximadamente entre más de tres kilos de Dinamita. Entonces ese caso se va a procesar, los expertos van a poder ya darnos un informe por mi negociado de este hecho para que nosotros les hagamos con nosotros.